Estamos transmitiendo desde Montevideo para Radio Gráfica FM 89.3 en nuestro programa de Jogón y Jogón, que también lo transmitimos en Radio Cooperativa. Y estamos con dos importantes representantes de la cultura uruguaya. Está Alejandro Díaz, director del Museo Torres García de Montevideo, y estamos con Emiliano Massa, que es un cineasta uruguayo. ¿Vivís dónde, Emiliano, vos normalmente? Normalmente en México, o Uruguay, o Colombia, me toca itinerancia. Pero las plantitas están en Uruguay. Las plantas están en Uruguay. Una de las razones más importantes que nos reúne en esta reunión virtual México-Montevideo-Buenos Aires, desde la ubicación que es nuestro programa, es un proyecto que viene malmazando hace varios años, Alejandro, sobre el documental sobre Torres García. Contame un poquito cómo larga todo esto, Alejandro. Cuando empezás a conocer más de la vida de Torres, es algo que decís. Ya tendría que haber una película, porque es realmente una vida de película, ¿no? Es una peripecia que además se la cuenta, y la cuenta muy bien en su autobiografía, y que es realmente un periplo increíble, ¿no? Que la persona haya hecho todo eso, haya dado toda esa vuelta por el mundo. Y también por esa época, ¿no? Entonces, pero te digo, la idea es algo que además uno dice, ¿cómo todavía nadie hizo? Una buena película sobre Torres García. Capaz que en lo concreto de esta película, Emiliano es el que te puede decir mejor cómo nace, porque en realidad es una iniciativa de él, ¿no? Emiliano, antes de darte el turno para hablar de este documental que sé que hace muchos años que estás trabajando, hablamos un poquito de tu carrera, sé que sos un documentalista importante, con un último premio, creo que en Atlantic Dog tuviste un premio. Contanos un poco tu carrera, ¿cómo empezó tu trabajo en cine y especialmente en documentales? Bueno, mirá, yo empecé a trabajar en audiovisual en el año 1994, con una producción española que se hizo en Uruguay, que se llamaba El Curro Jiménez, o sea, un actor uruguayo-español, Sancho Gracia, que fue también un parteaguas en la cinematografía uruguaya de alguna forma, porque hasta ese momento, previo a la ley de cine, no se hacían películas, o era muy esporádico la producción de cine en Uruguay, y eso de repente fueron diez meses de filmación de seguidos, y fue una gran escuela para mí. A partir de eso, bueno, entendí que quería dedicarme a ese rubro, que había algo que me llamaba la atención, y lo que había en Uruguay era producción de publicidad, entonces empecé a trabajar en rodajes publicitarios, y ahí hice una carrera bastante importante, donde terminé fundando una de las productoras más importantes de cine publicitario que tuve en Uruguay, que es París-Texas. Y eso fue hasta el año 2011, donde entendí también que habían ciclos que tenían que cerrarse, porque si yo estaba allí originalmente, era porque me gustaba hacer cine y no comerciales, los comerciales me habían dado mucho oficio, muchas horas de vuelo, pero me estaba alejando de esa motivación principal. Y ahí fundé mi propia productora, que es una productora que es muy pequeña, y está asociada a lo que podemos llamar cine de autor, en la cual he producido tres largometrajes, varios cortometrajes dirigidos por mí, y tres o cuatro cortometrajes dirigidos por otros colegas, los cuales he oficiado solamente como productor. Digamos, esa última etapa de mi carrera, que empieza en el año 2011, está marcada por tres películas importantes, que una es Multitudes, importantes para mí, ¿no? Importantes para el desarrollo, ¿no? Multitudes es una película en formato multidirectores, multiformatos, filmamos desde el cine de 16 milímetros hasta celulares, eventos multitudinarios del Uruguay, y observamos cómo los individuos nos comportamos cuando estamos en una masa, es una película más de corte antropológico. La segunda película es una que produjo en Colombia, que se llama Nueva Venecia, es el retrato de una población que vive sobre el agua, donde no hay tierra firme, y la única construcción que hicieron sólida es una cancha de fútbol. Y mi tercer documental, que está en el año 2018, es Vida a Bordo, es el retrato de la vida a bordo de un barco portacón de tenedores que une Buenos Aires con la función del Paraguay, por el río Paraná, por el río Paraguay, y es un poco metáfora de nuestro paso por el río de la vida. Las tres películas tienen algo que las une, y es un estilo que a mí me interesa, que me alejo de las entrevistas, y de la voz en off, en realidad trato de hacer un cine para sala de cine, no para televisión, y bueno, esa es una característica que de alguna manera me representa, y ahora, finalmente, después del estreno de Vida a Bordo, estamos frente a dos proyectos importantes, uno de ficción, que se llama Las Esteladoras, que es una docuficción, y Paxin Lucen, un hombre provisorio, que es este viaje a través de las memorias de Torres García, es una película que recrea la vida, observa la vida, reflexiona sobre la vida, pero a través de la distancia de los recuerdos. Nuestra base para hacer esta película, que es un largo proceso de maduración también, de muchos años, y que va a seguir madurando en el futuro próximo, porque estamos en una etapa todavía de desarrollo y de maduración, pero igual hay que un pilar fundamental que es el libro de Historia de mi Vida que escribió Torres García a los 60 años. Entonces, nos parece interesante esa distancia que tiene Torres García para escribir sobre lo que pasó a partir de 60 años antes de ese momento, porque cuando uno cuando uno escribe desde la memoria, escribe un poco desde una selección natural de las cosas, la memoria es una buena editora, es una editora afectivo, entonces, ya no es directamente su biografía, ya él hizo otra cosa que no era su biografía, la historia de su vida es otra cosa, ya tiene tintes novelescos, épicos, que son buena carne para una película. no sabemos si va a haber una voz en off, hay que pensar que esta es una película que de repente no tiene una voz en off, pero lo que sí hay es una construcción desde la memoria de Torres García que hizo de su vida, es decir, Torres García escribió un libro a los 60 años que recorre su vida hasta ese momento, él iba a morir 14 años más tarde, pero a los 60 años dice, yo voy a escribir un libro sobre mi vida, porque ya he recorrido bastante camino, no tengo materia sobre la cual escribir. Entonces nos parece bien interesante esa mirada que ocurre con esa distancia. O sea, no es un diario que se hizo en tiempo real, que fue anotando su bitácora de vida. Esto es algo que él hizo a partir de su memoria. Entonces, en la propia construcción de ese libro ya hay un factor que se aleja de la biografía, desde la génesis. Y eso es lo que nos parece interesante, porque eso es lo que le da una profundidad que se la dio el propio Torres García en su origen y que esperamos nosotros poder ayudar a construirla y darle formato cinematográfico. conmigo. ¡Gracias!